Claro que si, en esta noche, vamos a bailar, no es esta noche estoy pedo cabrón Vamos a bailar señores, el ritmo sabrosito que nos dice Vámonos recios señores, a la versión que nos dice, se llama, se titula para bailar con sabor Se llama la versión del Santero Lo vamos a dejar para los tacos de canasta De parte del Memo Mex Andele y dice Oye pero que sabor El Santero Si señores, se llama el Santero Huepa gente Esta noche la gente de la Manuel Cañas Llegó la familia Espinosa, bienvenidos hoy Ritmo Aquí versante Vamos a huarachar con sabor Esta noche, otra vez Aquí versante Esta tarde es súper especial Ya compren los tacos del Memo Mex Que no se haga, que no se haga Para mi primo el licenciado Y su pantalón Y su pantalón Y su pantalón Del Santo Y dice Oraciones y novenas Que, 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 que Ritmo suave Esta tarde Para la vieja beata, que le tiene miedo al diablo Una guarachita sabrosa, como la menina, sabrosa, sabrosa Aquí versante Oye que sabor Aquí versante Oye que ritmo señor Vendiendo oraciones, novenas, etapa, collares, libros de misa y rosa Esta tarde para Sonido Intertropical de Miguelito Rodríguez A mi gente ciudad de Sao Oye como dice misa Oraciones y novenas Venga suave, 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 suave Beata, que le tiene miedo al diablo Le damos la bienvenida al famoso tío Javi Soy Llegó el famoso Barney El Danna Yo le monto cualquier sal Llegó la puchibanda Su maneta Tepexpan, bienvenidos esta tarde Oye como dice Oraciones y novenas Sabroso Un saludo para Ángel Un saludo para Ángel Y sus papás Araceli y Pedro Y sus padrinos Ana de la Luz Y Carlos Saludos especiales esta tarde Pero aquí el milagro Si tú le vas En la convivencia con mi compadre Discos Kirata Records Las viejas hechiceras Que viven con Satanás Oye como dice Como son tan embusteras Sonido Cartagena para ti Oraciones y novenas Se va Si tu marido te pega O sea que te trata mal El santero te aconseja Que le debes de rezar Traió la Virgen María Al niño y a San José Y el santero se retira Pida lo que quiera usted Se va Oraciones y novenas